¿Ya? Entonces eso eso son las indicaciones que les daba con respecto al trabajo de investigación. ¿Sí? Eh no sé si tienen alguna pregunta ya para para dar por finalizada esta parte y ya empezar eh con la siguiente materia que nos toca. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Con respecto al trabajo de investigación. Ah y me estaba olvidando de decirles eh para el examen va a haber dos secciones. ¿Sí? Eh va a haber una sección práctica donde va a hacer un ejercicio. Eh en el examen va va a haber otra sección teórica. Es decir van a van a ustedes cuando vayan a dar el examen van a encontrar dos links. ¿Sí? Eh cada link va a tener su propia clave. Entonces eh en el el un link ustedes van a dar el el examen escrito o sea el la parte teórica donde van a tener de diez a quince preguntas. ¿Sí? De diez a quince preguntas. Eh para contestar cada pregunta van a tener un solo intento por cada pregunta. ¿Sí? Un solo intento por cada pregunta. De manera que si ustedes pasan a la siguiente pregunta ya no podrán retroceder a la pregunta que ustedes vieron. Un solo intento por pregunta. Van a tener. Y van a tener un tiempo de máximo dos minutos para contestar cada pregunta teórica. Entonces el si la evaluación consta de diez preguntas ustedes lo significa que ustedes van a disponer de veinte minutos para hacer esa evaluación. Si consta de quince preguntas ustedes van a tener treinta minutos para hacer la evaluación. ¿Sí? Entonces esta es la primera parte y obviamente eso se califica sobre diez. La esa es la parte teórica. Ahora la parte práctica ustedes van a encontrar un ejercicio como el que vimos en clase y ustedes tienen que resolver el ejercicio. Entonces ese ejercicio ustedes lo van a resolver y van a disponer de máximo treinta minutos para contestar eh los temas que les solicite el ejercicio. ¿Sí? Treinta minutos como máximo. Entonces el una una vez que ya hayan terminado las dos evaluaciones el sistema les va a calcular el promedio entre las entre los dos exámenes. ¿Sí? O sea usted si usted en la parte teórica sacaron ocho y en el ejercicio sacaron nueve el promedio que les iría es nueve. ¿Sí? Entonces eso es con respecto al examen. Eh recuerden el trabajo de investigación reemplaza a la lección son y se va a calcular para el trabajo de investigación el promedio de los de los tres trabajos ¿No? Son tres partes que voy a evaluar. Voy a evaluar el los datos que los datos este estén completos dentro de la base tienen que estar los links que justifican a o sea que indican de dónde se obtuvieron los datos tienen que estar anexados. Eh esa es la primera parte de la tarea. La segunda parte de la tarea consiste en obtener las ecuaciones que derivan al modelo IS y al modelo LM y deben de también poner los gráficos que ustedes van a utilizar en la tercera parte. ¿Sí? Todos todos los gráficos ahí como los obtuvieron los gráficos tienen que ponerlos. Y la tercera parte ustedes van a presentar en un archivito de Word donde van a hacer el el informe de lo que han encontrado. Entonces van a en el informe ustedes van a presentar eh van a hacer una pequeña introducción van a a poner eh en la parte del debate en donde ustedes comienzan a explicar las cosas que han encontrado, qué es lo que dice la teoría económica, qué es lo que debería haber ocurrido eh de ahí esa es la parte del debate, una vez que terminan la parte del debate, van a hacer las partes de las conclusiones que ustedes como grupo, como equipo, han determinado, dicen, nosotros concluimos los siguientes argumentos y los menciono. Y después ustedes van a hacer un una parte de recomendaciones en donde estas recomendaciones eh las van a proponer eh para los hallazgos que hayan encontrado. Y ese sería el trabajo de investigación que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? Eh obviamente tienen en la tercera parte yo voy a evaluar que ustedes apliquen las definiciones que hemos aprendido durante el parcial, es decir, que hablen con propiedad. ¿Sí? Utilicen los términos, recuerden que nosotros estamos trabajando con el supuesto de una economía eh con tipo de cambio fijo, entonces tienen que hablar con propiedad. ¿Sí? Cuidado voy a escuchar términos de que las monedas se está depreciando. Que las monedas se está depreciando cuando sabemos que en tipo de cambio fijo no existe el el concepto de depreciación. Entonces tengan en cuenta mucho los argumentos que van a utilizar que sean acorde a lo que dice la teoría económica. Tengan en cuenta los efectos que 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 involucra un 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 aumento de impuestos, que efecto no más da, acuérdense que ustedes están trabajando con el supuesto de una teoría keynesiana, no están trabajando con un supuesto de teoría neo neo keynesiana, están trabajando con el supuesto de una teoría keynesiana, el modelo que están representando es el modelo keynesiano. Entonces eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta y obviamente hacia eso se va a enfocar su análisis. Ya en las conclusiones ustedes tienen eh las conclusiones y recomendaciones ustedes tienen abierto eh tienen abierto el espacio para implementar qué tipo de política ustedes recomendaría ¿Sí? Eso es todo con respecto a la evaluación de ahí lo que son deberes y tareas eso ya en el transcurso de la semana ya les estoy evaluando y ahí ustedes ya sabrán el el día del examen su calificación ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, sobre el trabajo. Eh, profe, yo soy mensual, entonces ¿Cómo sé que son las la curva IS? ¿Sería por año o o cómo? ¿Cómo la curva IS? No te entiendo la pregunta. ¿Podrías repetirme? Y hablo un poquito más alto que casi no te escucho. Casi no te escucho de verdad. Sí, acércate más. Mira, digo es que ya, mire, digo sobre el de lo que es el este en la segunda parte, ¿No? Que tenemos que sacar lo eh pues lo que son las ecuaciones, ¿No? Ajá. Entonces ahí quiero saber este pues ¿Cómo sacamos ahí? Porque hay cosas que yo soy mensual, entonces que tengo que sumar todo por año o. No, pues es que la diferencia que tú vas a tener en el mensual, el proceso es el mismo, la única diferencia es que los datos van a ser más o van a ser menos, es la única diferencia. Y como tú lo haces en Excel, tú lo que vas a seleccionar el rango, más rangos, más datos, y el otro selecciona menos datos. De ahí el proceso es el mismo. Lo que va a cambiar es cuando hagas tu análisis. Porque eh bueno, ustedes todavía no han visto la parte de estadística, lo que es estacionariedad, pero el que tengan en sus datos, en las gráficas individuales, los que hagan, los que tengan los datos anuales, y los que tengan los datos mensuales, van a encontrar ciertas diferencias. Porque son, son datos diferentes. Entonces, ahí es donde viene el, ahí yo me voy a dar cuenta quién trabajó y quién no trabajó. Ah, y otra cosa que me estaba olvidando, los líderes de equipo son, a ver, déjame ver, creo que sí está compartido. Acá. Sí, los líderes de equipo, ¿dónde estaba? Los líderes de equipo son Kenneth, Mero, Acosta, Auxay, Rodas y Pluas, ¿no? María Pincai, creo que es. Entonces, están, estos son los, los, los líderes de grupo. Entonces, ya estuvo claro en la primera instrucción, ¿no? De que tienen que trabajar el número indicado de personas, ni una más. Ya. Ahora, por ejemplo, Kenneth, en tu caso, voy a decir un caso hipotético, si se acerca a la realidad, bueno, ya es coincidencia, pero un caso hipotético. Imaginemos que en tu grupo está conformado por cuatro integrantes, ¿ya? Pero tú obviamente quieres sacar buena nota, ¿no? Y te pones a trabajar y de repente un integrante no va, no quiere trabajar. ¿Ya? No quiere trabajar, no te compliques la vida. ¿Ya? No quiere trabajar, simplemente no lo pongas, ¿sí? No lo pongas. Entonces, si no quiere trabajar, no lo pongas. Entonces, no se lo agrega. ¿Ya? Tú tienes esa facultad como, como líder de, de, del equipo. O sea, acuérdate que son tres archivos, ponte en el archivo uno, trabajo en el archivo dos, trabajo en el archivo tres. No quiero, ya, ¿qué haces tú eso? No quiere, pero no lo pongas, así de simple. ¿Yo qué voy a hacer para la evaluación? Yo voy a, obviamente, todos, escúchenme bien, por favor, todos tienen que subir el archivo en el aula virtual. Pero yo, ¿qué es lo que voy a considerar para la evaluación? Yo me voy a ir al archivo de Kenneth, al archivo de Mero, al archivo de Acosta, al archivo de Auxay, al archivo de Rodas, y al archivo de Plua. Y estos son los que yo voy a revisar. Obviamente tienen, deben de tener carátula, ¿no? Entonces, y en la carátula les voy a calificar a los que estén en la carátula que ellos hayan puesto en sus aulas virtuales. Si, por ejemplo, aquí en Kenneth, solamente ha puesto a tres, a los tres les voy a calificar, y al que no esté, así me haya subido el archivo, le voy a poner la nota de cero. ¿Sí? Entonces, eso es porque todos tienen que trabajar. Aquí no hay la excusa, no, que sí, no, que no, todos tienen que trabajar. ¿Sí? Entonces, eso, recuerden que esto es la lección y tiene un peso del treinta y tres por ciento cada cada trabajo de investigación. Que que equivale prácticamente a un punto quince, un a uno con quince cada cada trabajo. sobre el sobre el sobre el sobre la lección. ¿Sí? ¿Estamos claros con esa parte? Sí, entonces ahí yo les estoy dando esa potestad a cada uno de los de los líderes de equipo con respecto a a la clasificación de, o sea, una vez que ya yo les he puesto una fecha de entrega tope, una vez que se termina la fecha de entrega tope, yo bloqueo los accesos, ya nadie va a poder subir nada, ¿Sí? Entonces, y lo que esté, y sobre lo que esté, quedará registrado. ¿Sí? Sobre lo que esté, se hará la calificación. ¿Ya? ¿Estamos claros en esta parte? Miren que el trabajo de investigación se los he mandado con tiempo. Yo he destinado en casi todas las las sesiones, he destinado un espacio para atender inquietudes sobre el trabajo de investigación, les he explicado ya por algunas ocasiones cómo hacer los cálculos, ¿Sí? Les he les he mostrado también cómo hacer los cálculos en por medio de la herramienta, o sea, hay cosas que yo sé que no han visto, entonces yo les he dado la herramienta para que tengan igual las clases están grabadas, esto de aquí yo también lo he subido al a la al canal para que ustedes lo puedan revisar las veces que lo necesiten, ¿Sí? Entonces, les he dado de mi parte todo el material, también les estoy subiendo los archivos de donde se hacen estos cálculos, les estoy dando los paper, entonces, tienen todas las herramientas para que ustedes hagan un buen trabajo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Ya, entonces nos vamos a quedar hasta aquí y vamos a hacernos un pequeño receso de unos diez minutos para conectarnos a la siguiente clase. ¿No? Nos vemos en en son a las once y media nos vemos. ¿No? Gracias. 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 Gracias.